Vendrá pronto ya viene Con Jesús el Santo yo marcharé Oh siempre con Él estaré Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Oh siempre con Él estaré Hay corona eterna que me dará Hay corona eterna que me dará Hay corona eterna que me dará Oh siempre con Él estaré Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Oh siempre con Él estaré He de estar con Él con mi Salvador He de estar con Él con mi Salvador He de estar con Él con mi Salvador Oh siempre con Él estaré Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Oh siempre con Él estaré La belleza eterna me rodeará La belleza eterna me rodeará La belleza eterna me rodeará Oh siempre con Él estaré Oh si vendrá Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Oh siempre con Él estaré Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Vendrá pronto ya viene Vendrá 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 Oh siempre con Él Oh siempre con Él estaré Vendrá 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 Gracias.